Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo borrar la memoria caché en Huawei MatePad 11.5. Para esto tenemos que al principio apagar el dispositivo y para esto mantenemos pulsado el botón de encendido durante unos segundos y seleccionamos apagar. Tras esta etapa tenemos que mantener pulsado el botón de encendido junto con subir volumen al mismo tiempo hasta que nos aparezca el modo de recuperación. Y ya lo tenemos. Y ahora vamos a pasar a Clear Data. Podemos hacerlo con la mano, pero también con el botón de subir y bajar volumen. Y también con... y para seleccionar una de las opciones usamos simplemente el botón de encendido. Yo voy a pulsar Back, entramos en Clear Data y yo voy a seleccionar a Wipe Cache Partition, que es la memoria caché. Y pues este proceso ha sido terminado y ahora podemos pulsar Restart para reiniciar el dispositivo. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.